El Gobierno de la Ciudad del Libertador General San Martín sigue trabajando y sigue inaugurando obra. A pesar de la difícil situación económica, demostramos que con capacidad de gestión y una administración responsable, se puede. Este viernes, 5 de octubre, horas 19.30, inauguramos el nuevo sistema lumínico de la Avenida Juan 23, entre Avenida Antártida y Avenida Primero de Agosto. Y el nuevo sistema lumínico LED de la Avenida Antártida Argentina, entre Avenida Wallman y Avenida Presidente Perón. Todo un nuevo sistema lumínico con 71 lámparas LED. Nos encontraremos en la intersección de Avenida Juan 23 y Avenida Antártida Argentina. Este viernes, 5 de octubre, 19.30 horas, los esperamos. Invita Gobierno de la Ciudad del Libertador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!